Después de año nuevo, estuve esperando el capítulo como un pelotudo la verdad porque el capítulo salía recién hoy. Así que hoy te vengo a resumir el capítulo 5 de la temporada 4 de Attack on Titan, Declaración de Guerra. Pero antes de comenzar, suscríbete y dale a la campanita por favor así que YouTube te avisa cada vez que suba un video. En el resumen pasado nos quedamos cuando Falco lleva a Reina a hablar con Eren porque pensaba que era un amigo re buenito y Tibur va a hacer un discurso de la Declaración de Guerra. Y si no me equivoco, Tibur tiene la voz de Kakashi. Mientras Eren hablan con Reiner diciéndole que ellos son iguales, que Eren está ahí porque no le queda otra que tiene que pelear, Tibur sigue dando el discurso contando la historia de los titanes desde Ymir, que se calcula que los titanes mataron tres veces la población actual humana del presente, arruinando culturas y familia a centenares. Y que las ocho familias con los poderes de titanes se traicionaban día a día armando guerra tras guerra hasta que un héroe acabó con todo. Por otra parte, los compañeros de Eren van a atrapar al titán en cuatro patas y al mandíbula. Los logran encerrar en un sótano que por el espacio no se pueden transformar y menos da dos. Falco, uniendo las pistas, se da cuenta que ese amigo de Reiner es de la isla y no es tan bueno. Y Tibur cuenta que el verdadero héroe fue el rey Fritz, el cual construyó las murallas con el recuerdo que solo quería paz. Que en las murallas hay muchísimos titanes colosales y que están dormidos por este mismo recuerdo. Mientras tanto, Eren le dice a Falco que las cartas que le hizo enviar fueron para sus compañeros, y Tibur dice que si ese poder cae en Eren, la humanidad está acabada. Eren tortura a Reiner preguntándole por qué rompieron la muralla y se comieron a su madre. A lo que Reiner se quiebra y dice que es todo su culpa, porque cuando Ymir se comió a su amigo, él los obligó a quedarse porque quería ser un héroe. Reiner está destruido mental totalmente. Le pide que lo mate, pero cuando Eren le da la mano y Tibur declara la guerra, Eren se transforma y la pudre toda. Pero hasta que llegó el video y en el próximo resumen se va a dar la pelea de Eren contra el titán martillo, así que no te lo pierdas papá con la mejor música de todo YouTube. Así que suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta, deja tu like y sígueme en mis redes sociales que están en la descripción. Espero que te haya gustado y bye bye. ¡Suscríbete al canal!